Parar un poco, bien. Parar, parar un poco, quietos, un segundo, un segundo, ¿eh? ¿Dónde eso te ve? ¿Ya están? ¡Está bien, está bien! ¡Venga, ánimo! ¡Va, vay, las ahí! ¡Cabrones! ¡Venga, ya! ¡Vale, amaitu da, amaitu da! ¡Harris, chupetea! ¡Harris, chupetea! ¡Harris, chupetea! ¡Harris, chupetea! De acuerdo, seguro, ¡ah! ¡Venga, Auxon, dos! ¡Hostia, los dedos! ¡Venga, vale! ¡Dana, agaradas, Mercedes! ¡Venga, Auxonqui! ¿Te habéis puesto los dedos calientes? Ego, yo no me voy a mover, si no tengo más te daño, es igual, detrás de mi dos, no sé por dónde te chavéis, pero... La espalda también, la espalda, la espalda, los dedos... Cabeza, cabeza...